Contra Montesinos no hay ninguna sentencia por el caso Cantuta, tampoco por Hermosa Ríos, él no tiene ninguna condena por Cantuta. Claro, solo ellos dos fueron... La única sentencia por derechos humanos que tiene Montesinos es ese de Barrios Altos, igual Hermosa Ríos. Acá me salgo un poco de la narración que estás haciendo, y el día domingo, en un programa de televisión, Juan Cheput planteó la hipótesis de que esta era una sentencia que más que beneficiar a Fujimori, cuyo caso hoy es cosa juzgada, según ha dicho también el presidente de la Corte Suprema, incluso otros abogados como César Azabache, hoy día ha escrito un artículo sobre el tema, pero Juan Cheput dijo, esta es una sentencia para favorecer a Montesinos y todos estamos mirando solo a Fujimori. ¿Por qué lo beneficia a Montesinos? El hecho de que ya no sea lesa humanidad, ¿le da beneficios? En teoría, en teoría, él podría aplicarse para beneficios penitenciarios. O sea, dos por uno. Dos por uno. Cuando él tiene un crimen de lesa humanidad, no se aplica esos beneficios. Ok. Entonces él tiene que cumplir sus 25 años o sus 20 años. Pero si no es lesa humanidad, entonces él puede postularse dos por uno, y su sentencia más grande es 25 años por el caso de tráfico de armas. Claro que ahí no es lesa humanidad. 25 años, entonces 12 años y medio, que se vence muy pronto, ese señor se puede gastar. ¿Por qué no está preso desde hace...? Desde 2001. ¿Dos mil? Claro. O sea que, y los demás... Y a mí me sorprende, pensándolo bien, ¿por qué el Ministerio Público no ha hecho acusación fiscal en el caso Cantuta contra ese señor? Y... Es un caso que ya ha sido demostrado, ya hay dos sentencias firmes contra Fujimori y contra Salazar Monroy. ¿Por qué no avanza ese caso en particular en el caso de Hermosa Ríos, Montesinos, Rivero Plaza? ¿Y los demás? ¿Codina? Y curiosamente, por lo menos Hermosa Ríos y Montesinos han terminado siendo defendidos por este gobierno en relación al caso de la Embajada de Japón. O sea, Montesinos tiene poderosos padrinos. Parece que sí. ¿No? Entonces, la hipótesis de Cheput no es cerrada. No, me parece que es correcto.